A hoy estamos inaugurando 10.600 metros cuadrados de carpeta asfáltica, son en la calle Valle y Ordoñez, en la calle Calleros, la calle Brum y la calle Doctor González, entre 18 de Julio y Freire en este caso, o Selmar Michelini, más allá de la Piedra Alta, que no hacen más que mejorar esta transitabilidad, que mejorar esta calidad que tantos vecinos transitan y pasan por acá. Esta selección de calles y avenidas que hemos hecho responde a un estudio de tránsito un poco más grande que se ha hecho en la ciudad, que viene con la señalización para la seguridad vial, vemos cebras, lomadas, señalización vertical, que no hace más que ayudar a que la circulación en Florida sea más segura y responda a estándares que hacen falta en ciudades como esta que crece y se desarrolla y que cada vez tiene mayor tránsito. Lo que el vecino ve es esto, ve el trabajo que se hace diariamente, que cuesta ni que hablar, cuesta su tiempo y cuesta hacerlo, pero vemos que la ejecutividad está de parte de la intendencia y del municipio y que sabemos los vecinos de que esto va a continuar y es la mejora que los barrios precisan, las calles. Una solución de calles no solamente para reparar y que quede bien, sino para reparar y mejorar para los próximos 10 años. Esto es una carpeta de 6 centímetros, los vecinos lo habrán visto, con la posibilidad de no tener que ocuparnos más de estas cuadras hasta dentro de una década. Y nos da el tiempo para seguir interviniendo en otras calles, como venimos haciendo, Facundo decía, 19 de junio, estamos ahora aquí en Freire, también estuvimos en lo que es Continuación Independencia, hoy llamada Seregni y Achugarri. Dentro de 3 días van a ser 4 años que el pueblo de Florida nos dio la confianza de administrar los recursos de todos. Pero el compromiso está porque creo que la próxima administración no le va a quedar más remedio que generar la solución que venimos generando en cuanto a alumbrado público en algunas otras calles de la ciudad de Florida. Y allí trabajaremos fuerte para que eso sea. Obras que perduran, obras de calidad y obras que hacia adelante nos dejan pensar en otras cosas.